¿Qué me das? Estos toneladas con el láser ese. Ah, pero no sé si se te está gastando. ¿Por qué? Se te reinicia. No hay ningún número. Ah, oh, oh. Vale, sí. ¡Noooo! Vale, pues lo guardo para un jefe. Pero, ¿estamos otra vez en el laboratorio? No hay nada. Vale, o sea, que tengo que restante. No hay tiempo, no hay tiempo. ¡Soc! Muy desayuno. ¡Astricracia! 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 Por aquí, ¿no? Por atrás no se cae. No puede ser ¿Qué hay que hacer? A ver, deberíamos encontrar el laboratorio A lo mejor ya estábamos en él No hay mapa de aquí, ¿no? Creo que no Residencia, ¿no? No, no hay, no hay No hay En teoría tenemos que poner las estatuas ¿Qué? ¿Qué prostitución? Bueno, había una puerta grande ¿Aquí? En el laboratorio Ah, había un paseo por el que no fuimos ¿Dónde estaba el monstruo ese? ¿Te acuerdas? Sí No, esta no se abre ¿Y dónde colocamos? Pero por aquí había un sitio que no fuimos Espera Aquí, estaba un monstruo ¿No? Ah, no Sí que fuimos Vale, perdón Me estoy liando Vale, aquí fue por donde escapamos Vale Bueno, pero estamos en el laboratorio Es que venía algo Vale, vale, vale No, me lié yo Ahí estábamos enjaulados Había dos puertas Había dos puertas, pero... No creo que sea nada Aquí, había dos puertas, creo, aquí atrás No Con los pestillitos ¿Y qué es esto en el suelo que está apareciendo mucho? Ya, no sé Será un fallo No sé No, un poco de gris ¿Ya? No sé Sí que es cierto que lo he notado Es como una... Si fuera una... Textura, ¿no? Que está por ahí Sí De volver ahora al... Uy, ¿ha sido? ¿Ha sido tú? No Ay, se me ha ido el mando Es que este mando está un poco... ¿Qué es de la Play? De la Play 4 ¿Si? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si, si, si. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Puedo hacer una cosa? Ahora vamos a probar. Luego lo que se me ocurre es... volver aquí, sí. Verónicas, no, no se puede. ¿Y si usamos la... que se usa? No hace nada. No. Yo creo que ya estábamos ahí. Sí. Tenemos que estar... ¿Eh? No. ¿A cargo? Sí. Vale, entonces... Vale, pues aquí no es. O sea, aquí no es. Estaría donde antes. Tiene que ser donde antes, entonces. Pues que no vi ningún sitio donde... poner las estatuas. No. O sea, todo recto. Vale. ¿Pero por qué corres más ahora? No entiendo. No sé, no, no, no. Estamos de una flipada ahora la cinturita. Ahora ya... No sé la verdad. ¿Por aquí? Ya estuvimos. Ah, es que esto está cerrado. Ah, no. No, no. Pero... Ay... Pero espera, espera. Por aquí es imposible, ¿no? No abre. Yo creo que no. Vale. Y para atrás no había nada, entonces para adelante. Otra marca de esas, no entiendo. Dale, dale, dale. Ah! No me digas. No, no. Si hay que poner aquí un... No. Vale. ¿Te imaginas? Me enfadaré. No, no, no. Si no se podría... No. Vale. Sería muy raro. Vale. Pero bueno, podría ser. Vale. Entonces, ¿era por aquí? No, no. Ahí está eso para el tal... ¿Tuvimos con las caricias? Sí, sí, sí. Sí, es el escritorio del... Tampoco. Ahí estaba el... Láser. Laboratorio, no sé. ¿Es un laboratorio? Bueno. Sí. Vale. ¿Es un laboratorio? Vale. Creo que no. Vale. Vale. Dale. Noo. ¿Qué me dices? Ya sabemos, ya sabemos que yo tengo aquí Venga, dale Yo creo que no puedo hacerlo Yo... Casi, yo sí Madre mía Si esto sigue Yo por mí lo dejamos Sí, yo creo que es el final, seguro Creo, pero es que ni idea Vale, vamos corriendo para allí, ¿no? Sí, y ya está ¿Pero era por aquí? Era por aquí, por aquí Todo el fondo Sigue recto, la izquierda Aquí Y guardamos antes Creo que sí Ah, no Mierda Ah, lo siento Venga, saco ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te va a encantar? Vamos ¡Uf! ¡Uf! ¿Hay una especie de... ¿Esa rama no me inspira? No No Una vez de energética No quería bajar, había más cosas ahí Sí ¡Uf! Si no estoy parado Ahora fui yo Ah, mierda Que dispare sin carro Primero por aquí No bajamos Sí No tengo ni idea Pinta de jefe esta Otra marca Tía Tradecimos el juego Ah, nos explotaron la caja ¿Sí? Si no te acuerdo Ah, sí Sí, sí ¿Ves? Pero las marcas están ahí No entiendo nada ¿Me están guiando? A lo mejor sí A ver, es como No funciona Vale, ahí estará el laboratorio Entonces Nos queda bajar Ya Un disco Otra vez Vale, vale Munición Venga Jefe Mini jefe Ah, mira Aquí está Y yo lo voy poniendo Vale No hace nada Paso Toma No Madre No, no voy a curar Te curaste Ahí, ahí, dale Ya está Ya está Muy bien Ya está Ya está Ya está Ah Buena ¿Ya pusiste todas? Sí Eficiente No me da cuenta Otra marca ahí debajo ¿Te fijas? Sí Yo creo que es un fallo ¿No? No, sin idea Marcas demoníacas ¿Y ahora qué ha pasado? No sé Yo ya les puse las estatuas Pero No venimos de aquí ¿No? No, tienes el revólver Es verdad Sí, lo estaba usando Ah Duro Es raro Pueden ser raíces Pero ahí saben Y las estatuas Y las estatuas las puse Pero Corre, corre, corre Creo que había algo en el suelo No había más cosas Sí Vale Las estatuillas están correctamente colocadas Pero sigue faltando algo Esto es Esto es La cárcel Sí Pero es verdad Porque por ahí había pasillos Si, si, si Pero Falta algo Están correctamente colocadas No sé cómo No, no, no Bien Pero no la voy a usar Ahora Estoy ¿La usa? Sí, sí Gúsela ¿Cómo se hacía? Oh, Dios mío ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Ay! Tarda muchísimo En explotar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué joder! Vale Primero por aquí Estoy faltando algo Dios Este juego Otra marca Creí que era un Ítem Mira ahí A ver si hay algo No me tienes copeta Oh, Dios ¿Venimos por cuál? Hay tres puertas Por la de enfrente A ver Vamos aquí Otra marca Por ejemplo ¿Qué es esto? Bien Palanca Vale 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 Vamos a seguir Y aún falta Sí, pero ya tenemos La palanca Pero sí Bueno ¿Sabes qué juego Molar hay muchísimo Jugar de dos? El Resident Evil El Outbreak Que se Es uno que hicieron Para la Play 2 De hecho Lo regalamos a ya Bueno En su cumple Una vez En segundo de eso Así Que Es un juego Tipo Resident Evil ¿No? Pero era aquella Para la Play 2 Y tenía online Y podías elegir un personaje Vale Cada uno con habilidad especial Como este Había un policía Había un tío Que tiene las llaves Había un ¿Sabes? Y es Son ciudadanos Que están Mientras Raccoon City Está con zombies ¿No? Y si puede jugar online O No sé Cooperativo También en la misma Play Pero es hecho A ver Es hecho por Capcom Es otra cosa Además Mejor Qué suerte Tiene este ¿No? La verdad No estoy muy bien Estamos haciendo esto Sin saber Lo que va a pasar A todos Les da igual No me acuerdo No 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 Ah vale Habíamos bajado Porque no había Por ahí era la cárcel No Ah no Esa era la otra Walden Galmese Eso no le ayudará Niente Pero no le servirá de nada ¿Es el antídoto? Démelo Ahora mismo Ha estado expuesto A demasiada luz No Walden Basta Démelo No Disparo Ya ha comenzado No No Me No Ya ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace final? El karma, amigo. Por quitarme el mapa. ¡Ay, mira! ¡Vino Kenny! ¡Kenny! Vamos a guardar. En breves. Guardo. Guardo, ¿no? ¿O primero miramos...? ¡Curamos primero! Sí, sí, sí. ¿Ve cómo salgo de aquí? ¡Ah, no puedo quitarme! Bueno, da igual. Guardo. No, sí. Guarda, guarda. Sí, sí, ya está, ya está. ¡Ay, Dios! Es horrible, lo del buen U. Ah, estamos bien. Estamos todos bien. Bueno, menos Kenny. ¡Menos Josh! ¡Kenny! Mira, Josh. Sentimos mucho su pérdida. Eh... De allí os voy a guardar. Sí, sí, sí. Vale, yo me engaño. Exploremos el lugar. No hay a desgracia. No hay a desgracia. A ver, pringao. A ver, dinos... ...dónde está la piedra. Su querido rumbo a nuestra Melna. No hay a desgracia. Qué grotesco. ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! Voy a poner el láser. Mira, cuidado con el suelo. Mira, luz. Ponte la luz. ¡No! ¡No! ¿Has muerta? No lo sé. Creo que no. Puede que sí. Sí, he muerto. Vale, pues cargamos. Vale, sí, sí, sí. Entonces vale, si hay luz... Joder, pero ha sido inmediato esto. ¿No? Sí, sí, sí. Ha sido... No... Ah, sí, sí. Perdón, Dani. Ah, no estoy. Ya está. Vale. Kenny, no vengas con nosotros. Porque no puedes luchar. Vale. Luz, luz. Aquí. Uf, vale. Vale. Lo que no sé dónde tenemos que ir a apuntar. Yo apunto el láser y tu... Bien. Los estoros... Luz, corre. Cúrate, cúrate. Ah. Espera, vamos a por el pentacuro de allí. Ya, me llamo, corre. Vale. Verdad que hay que ir por ahí, ¿no? Podemos ir por aquí, sí. Pero si hace un ataque. Ya tiene razón. Mierda, ya se jodió otra vez. Es que desde luego... Hay que apuntar a las raíces, ¿no? Jajaja. Vale, voy corriendo. Pero cúrate, cúrate. Ya me curé. Es que esta señora tiene poquísimo aguante. Corre. ¿Dónde? ¿Cómo fuiste para allí? Ay Dios, me salvé. Sí. Joder, ya estoy en marcha otra vez. Espera, espera, espera. Luz, cuidado. Luz, luz, luz. Oh. Justo. Vamos. Vamos. Lo tenemos. No, tampoco. Ay, qué tan mal. Es que es una barbaridad esto, ¿eh? ¡Bien! ¡Buena! ¡Dios! Qué horror, ¿eh? Estoy gritando muchísimo. A ver si ya... Bajo un poco el... Creo que no lo pasamos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea... En la mitad de tiempo que ponía... ¿No? Sí, sí. Hombre, sí. Te ve pintísima de que sea... Joder, al final en una tarde. En dos, ¿eh? Nada más. Sí. Bueno, hoy no sé cuánto llamamos, pero... Tres horas, por ahí. Madre mía. Luego me voy a quitar los cascos y voy a hacer... Ya. Una lechecita caliente. ¿Por qué? Porque hay una linterna ahí. Ah, no lo sé. Qué bonita la música, ¿eh? Bueno, nos murió Josh. ¿Ahora hay que descubrir? Sí, sí. Yo quiero verlo. ¿Era obligatorio o no? Ay, Dios. Pensaba que se iba a pegar un tiro. Ya no tengo nada. Pero si ya te está dando la luz, ¿no? Bueno, pero tiene tiempo, tiene tiempo. Y hay tres... Pero es de día, hijo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Con la música. Cúrate. ¿Dónde? 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 ¡Murió Josh! ¡Tú puedes! ¡Cúrate! ¿Dónde? ¡No! ¡Por favor! ¡Muy rollo de...! ¡Por favor, cúrate! ¡Puedo curarme! ¡No! ¡No! ¡Pero no puedo ser! ¡Estás vacilando, ¿no? ¡Ja, ja! A ver, espérame. ¿Pero qué hago? ¡Pero, espere! ¡No, no, no! A ver si la pelea es toda o qué es. A ver. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! 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 ¡Hija mía! ¡Eh! ¡Ya te puedes cubrir! Cuando te lo ha dicho. A ver. A ver. ¿Pero, hay que hacer algo? O hay que ir a algún lado. ¿Pero hay que hacer algo? Hay que ir a algún lado. O ¿eh? O ¿eh? O ¿eh? Es eso es lo que podemos hacer? Eh... Es eso lo que podemos hacer. O ¿eh? O lo que hacemos todo el día de la mañana... ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es cuando... Cuando acabemos la primera fase... Guardar. Yo voy a ir a saco con mi revolver. Inesperadísimo. Creo que se puede guardar ahí. Yo voy a dejar esto... Para curarme y... Si, ya te dejo. Me ha inventado este jefe. De verdad, eh. Inesperadísimo, Dios. Vamos a la derecha. Ahí, ahí. Ahora sí. Buena, buena. Bueno, podemos ir por frente. Nada. Si. Pero... Que pros, ¿eh? Vamos bien, Mel. Cuidado. 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 Me... Uff. ¿No te curaste? Si, si, me curé. Es que respiras. Bien. Vale, a ver. Guarda, guarda. Guarda, guarda. No podemos pasar esta mierda, vale. Eh, nos dejará guardar. Si, si, yo creo que si. Por si acaso, por si acaso, guarda en un dodge. Si. ¿Tengo alguna granada o algo? No me acuerdo. Pero yo guardé el láser ahora. Uff. Le está dando la luz del sol. ¿Por qué está vivo? Ya. Las ventanas. Ah. Pero... ¿Y cómo le disparas? A ver, guarda, guarda. No puedo. No. Hay dos. Vale, vale. ¿Y si vamos por aquí? ¿Se podrá ir a algún lado? Sí. No. Vale, voy a poner el láser. Tú sigue explorando. Sigue explorando. Ah. Creo que me mato. ¿Ya está? ¡Ya está! No. No está ni. No. No, Lucy. Lo que hay que hacer. Sí, Shannon es a muerte. Cuírate, cuírate. Pero es que pfff. No hay nada que se pueda hacer. Lo único. Ah. ¿Había que aguantar o qué? Ostras. Bueno, Shannon ha dado la vida. Shannon. Shannon y yo siempre se me han recordado. Mmm. Había que esperar. Pero eso es imposible. O sea, curar. Curando. O esperar o la vida. No sé. No, porque antes estuvimos aguantando ahí. Es que antes esperamos más, yo creo. Sí. Pues no sé. A lo mejor necesitamos un montón de vida. Ni idea. Mira qué cráneo tiene, eh. Ya. Dios. Increíble. Inesperadísimo. Totalmente. Decilo vuestro, si no. Pone, eh. Fin. Lo he desbloqueado. Fin. Aluno de honor. Bueno, sobrevivieron 3 de 5. No está mal. No está mal. Yo créeme, en el... O sea, no está ahí acostado. ¿Cómo se llama el juego este? En el Until Dawn, vamos, eh. Creo que de... No sé cuántos son 8 o así. Me sobrevivieron 2. Dios. Pero pueden sobrevivir todos, ¿no? No lo sé, pero... Me apetece volver a jugarlo, porque no me acuerdo. Pero me acuerdo de mi decisión final. Que fue catastrófica, fue como... A ver, esos juegos molan, eh, la verdad. También me hacen gracia. Shannon, lo siento. Vaya. Pasa nada. Lo siento. Dios mío, ¿eh, esto? Ni idea. ¿Este o no? O a la Tierra. Madre mía. Son franceses los que lo hicieron. No? Bueno, primero parecía... Sí. Bueno, a ver. Al final, ¿qué te pareció? Muy guay. Fue una experiencia guay, sí. ¿No se puede pasar esto? No. ¿Y esto? Lo voy a poner, ¿no? Será el final. Bueno, las 10 o las 10, tío. Increíble. Ya. Y al final, mira. Es que enganchaba, ¿eh? Parecía que estábamos al final todo el mundo. Sí. Ah, mira. ¿Guardar? Sí. Mira, Making of. Es especial. Es especial. Ha visto el láser. ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Cómo no? Son vidas estuadas al final de la ventura para desbloquear este boom. Ah, son trajes. ¿Y el otro? ¿Y a la izquierda? Sí. No. ¿Qué puede ser? ¿Era la no dificultad después de difícil? Sí. Dios. Ahora puedes cambiar la música. ¿Quién es Herbert? ¿Quién es Herbert? Nada, mira que me gusta su lado de mí. Pero hay más, ¿no? Hay más abajo. ¿Dónde? ¡Ah! Esta. ¡Ah! ¡Qué mal rollo! ¡Ay, que estoy solo en casa! Dios, es cierto. Ahora tienes que abrirlo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y tengo, bueno, y tengo una pistola en el cajón, por cierto. ¿Tienes una pistola? ¿Para quién está escuchando? No, no. Bueno, sí, ya quiero escucharlo. No, no tiene pinta. Esta del final moló también. No, la de Death. ¿Cuándo sale el visto? Sí. Madre mía. Podría ser algo de FromSoftware, así. Sí. 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 Es que había una preparación. Los apóstoles. Los kings. No quiero comer. Bueno. Eh... Bueno. Buena aventura. Un hambre, además. Se habrá aventurado. Eh... Bueno, ¿no lo has salido? Sí. Y bueno, el juego queda ahí. El especial ese no se podría probar. No sé si se oscuro. Los apóstoles. Yo voy a investigar, la verdad. Y voy a mirar lo del otro. A ver cómo está la ronda, ¿no? Porque... Tengo mucha curiosidad. Y seguramente pueden sobrevivir todos. Si no, no aparecería eso de... De... Ya... Bueno, lo de... Ya sí es cierto, pero es que lo de ellos. No entiendo. A lo mejor tienes que pedir, pero... Es un poco raro, ¿no? Eh... Ah, es claro. Yo no puedo entrar porque no tengo el juego. Espera. ¿Cómo era? Obscure. Y hay el 2. O sea, el juego tuvo éxito. Entonces va a hacer un 2, me imagino. Algo... Algo de éxito. Pero bueno. Se llama... Obscure... 2. The Aftermath. The Aftermath. Después mira el trailer, a ver qué te parece. Ay, pues sí. ¿Y este es muy posterior o...? Dicieron... Este es del 2008. Ostras. Pues... El gameplay parece muy distinto, eh. Dios. Bastante más acción. ¿En serio? Sí, sí. Mira el trailer. Te lo paso por Whatsapp. Yo lo estoy viendo en Steam. Ah, claro. Desclarar Steam. Tengo el honor tan... Bueno, ya se ha relajado, pero... Tantantito ahora. Eh... PS2. Bueno, pues luego... Me voy a escenar. Sí, yo también voy a escenar. Bien jugado. GG. Un poco de One Piece de la cama. Sí. Qué guay, eh. La verdad es que mejor haberlo... Al final lo terminamos. Perfecto. Claro, claro. Claro, claro. Sí, ya se la voy. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, pues nada. Te digo eso y después te... Te investigo lo del... Josh. Ah, vale. Sí, por favor. Porque es que pobrecito. Me da una pena. Qué penito. Bueno. Venga. Buenas noches. No mentes. Chao, chao. Chao, chao.